Hola a todos estos son los ingredientes que voy a utilizar para preparar un alioli que va a acompañar a un arroz negro que preparé con la mesé cuisine entonces aquí hay un diente de ajo al que le quite el germen aceite de girasol aunque yo estoy seguro de que de oliva también vale voy a utilizar 200 mililitros de aceite un huevo a temperatura ambiente y sal lo primero que hice fue verter 200 mililitros ven que ahí se ve el 300 pues aquí hay 200 200 mililitros del aceite vale eso es un poco menos de 200 gramos ya que el aceite tiene una densidad menor que la del agua añadido el diente de ajo partido ahí lo ven y el huevo se aprecia perfectamente como se ve el volumen evidentemente aumentó se ve que unos 50 centímetros cúbicos aproximadamente es el volumen del huevo añado una punta de una cucharada de una cuchara de grande de comer potaje vale pero sólo la punta para no pasarme lo añado ahí está y ahora voy a llenar la cucharada de vinagre para eso necesito las dos manos así que no se va a ver voy a llevarla casi al borde antes se me olvidó añadir como ingrediente el vinagre un vinagre de vino normal y corriente de acuerdo pues venga hasta ahora con un brazo de cocina en una mini pimer voy a simplemente hacer esto de aquí vale esto lo llevo hasta el fondo lo puse a potencia media y ahora simplemente voy a darle a funcionar hasta que monte cuando haya montado a subir y bajaré hay que tener un poco de paciencia como se ve está montando que parece magia está produciéndose una emulsión y cada vez está más espesa más espeso el alioli esto vale igual para hacer una magonesa sin poner el diente de ajo ya esto está prácticamente hecho aquí está hecho el alioli de acuerdo ya les diré si estaba bueno o no bueno chicos un saludo debe decir que está buenísimo pero bueno bueno no me esperaba que me gustara tanto bueno pues ya saben si alguna vez tienen que hacer alioli esta es la manera venga un saludo y este es el resultado final del alioli con el arroz negro es el resultado final del alioli con el arroz